Una semana más, la presentadora Silvia Inchaurrondo ha vuelto a ser víctima de una nueva campaña de insultos, por parte de la derecha y extrema derecha mediática. En esta ocasión, el encargado de cargar contra la presentadora de la Hora de la Uno de Televisión Española ha sido el reconocido periodista ultra Federico Jiménez Losantos, que de la mano de uno de sus colaboradores, han cargado contra Silvia Inchaurrondo de la siguiente manera. Tiago, muy buenos días. Muy buenos días, Federico. Pues, mira, hay gente en el periodismo, ya lo habrás notado, que más que mostrar, quiere demostrar que no se conforma con enseñar la verdad, sino que además quiere demostrar que es buena gente, que tiene buenos sentimientos o, en su defecto, que es implacable en el trato de la mala gente. Una de esas personas es Silvia Cuartel de Inchaurrondo, también llamada Half a Million Dollar Baby. Sí, porque es medio millón lo que nos sale el sueldo de la susodicha. Sí, sí. Pues esta es una tía que es granito cuando entrevista a alguien de derechas y una sumisa geisha cuando tiene delante a alguien de izquierdas. Una prueba elemental para todo sexador de tontos es si sobrevalora a esta señora, y hay muchos. Bueno, pues ella va y propone la creación de un nuevo delito, además de la calumnia, que es el delito de mentir. Ella propone igual, hay que ir delante de un juez. Voy a desarrollar el argumento. Uno va delante de un juez y le dice, han publicado esto y esto es mentira. Pues el juez multa a ese medio de comunicación y si la multa es cuantiosa, yo sospecho que se le van a quitar las ganas de seguir. A ese y a todos los demás. Yo no estoy hablando de calumnias, yo estoy hablando de mentira, porque muchas veces se puede calumniar tergiversando la información. Pero la mentira es un hecho objetivo. Eso sería desmotivador para los bulos. Yo llego a la conclusión de que los sicarios de Sánchez procuran no enterarse de lo que hacen para poderlo defender, porque no es tan fácil. Como era de esperar, las reacciones de condena no han parado de sucederse. Y han sido muchos los usuarios en las redes sociales los que han salido en defensa de Silvia en Chaurondo, replicando al infame de Jiménez Losantos con algunas de sus mejores intervenciones y demostrando una vez más la calidad profesional de la presentadora. Igual habría que decidir que es mentira. No, no, perdona. Yo planteo, yo planteo. Igual hay que ir donde un juez a decir, mire lo que ha publicado gente medio. Bueno, evidentemente, es totalmente de acuerdo. Un segundo, que voy a desarrollar el argumento. Uno va delante de un juez y le dice, han publicado esto, y esto es mentira. Pues un juez multa a ese medio de comunicación, y si la multa es cuantiosa, yo sospecho que se le van a quitar las ganas de seguirme. Pero para eso no hace falta ningún plan, eso ya existe. No, sobre la mentira no. Sobre la mentira no. No, no, no. Sobre la mentira no. La calumnia, calumnia. Pero yo no estoy hablando de calumnias. Yo estoy hablando de mentira, pero un hecho que... No, no. Porque muchas veces se puede calumniar tergiversando la información. Pero las mentiras se refieren a alguien. Claro, claro. Pero una calumnia sobre alguien. Pero la mentira es el hecho objetivo. Alguien puede, alguien puede, un momentito, alguien puede publicar una mentira. Porque no vamos delante de un juez, y entonces un juez multa al medio de comunicación que ha publicado esa mentira. No que ha calumniado, que no sé qué. Eso sería general, quizás, otro tipo de delito. Pero eso yo creo que sería extraordinariamente, pero extraordinariamente desmotivador para los grupos. Les voy a contar cómo se monta un caso. Porque ya que los periodistas estamos perdiendo la vergüenza, porque ya no podemos tragar el sapo del pseudoperiodismo que estamos viviendo y de las falsedades y los bulos, porque hay periodistas que no queremos estar en el mismo saco que aquellos que están mintiendo, les voy a contar lo que nos ha enseñado Estados Unidos. Hay un montón de literatura, de bibliografía, sobre qué se ha hecho en las campañas presidenciales y en situaciones de alto voltaje para montar un caso al rival. ¿Qué se hace? Se recurre a un medio de comunicación financiado por un partido político o por gente que apoya ese partido político. Pueden ser particulares, pueden ser fundaciones, y se le financia con subvenciones o con publicidad. Ese medio político recibe un día una información anónima por fuentes X que justo va dirigido contra el rival político de ese partido que le financia a él. Lo publica y ese partido que le financia a ese medio de comunicación dice, vaya, si es que lo está publicando la prensa. Yo no puedo hacer nada más que, claro, retomar el hilo de algo que publican los medios de comunicación. Y así se cierra el círculo del bulo. Por eso es muy difícil contrarrestarlo. Por eso, y porque esos pseudomedios de comunicación sí cuentan con enormes amplificadores a través de las redes sociales, que se dedican exactamente a amplificar el bulo. Es muy sencillo. Así se monta un caso. Así lo estamos viviendo muchos. Y eso es lo que hace que ya muchos periodistas ya no podamos tragar el sapo de lo que estamos viviendo. Porque el periodismo o pseudoperiodismo que estamos viviendo, Juanma, esto ya no tiene nombre. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!